Buenas noches, mi nombre es Daniel Esponda, soy el secretario de formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras Coprum. Quiero saludar en especial a los compañeros de los de abajo de Chicago y muy en especial a nuestros compañeros docentes del hermano pueblo de los Estados Unidos. Voy a tomar algunos minutos para dar algunas explicaciones sobre la situación que está viviendo nuestro país en la actualidad con todo este proceso del fraude electoral. Esta etapa que está viviendo nuestro país Honduras es el resultado de la profundización del modelo neoliberal a raíz del golpe de estado del año 2009. En el año 2009 se dio un golpe de estado al presidente electo Manuel Zelaya Rosales bajo la excusa de que él pretendía quedarse en el poder. Bajo esta lógica, las fuerzas armadas, junto con la oligarquía nacional y lamentablemente con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, se fraguó un golpe de estado el 28 de junio. Este golpe de estado trajo un sinnúmero de protestas, protestas que vinieron acompañadas de represión por parte del gobierno y muchos asesinatos selectivos. Posteriormente al golpe de estado se profundizó el modelo neoliberal y esto ocasionó que los sectores que estaban en lucha, como los campesinos de la UAN, sufrieran muchísima represión. Y nuestros compañeros indígenas que trajo consigo al final la muerte de la compañera Berta Cáceres, que es uno de los hechos más sangrientos y escandalosos que han ocurrido en nuestro país. El magisterio se posesionó como la fuerza principal de esta lucha, no solamente por tener una envergadura nacional en nuestras organizaciones, sino también por tener recursos económicos y tener algunos medios de comunicación que nos permitía entonces hacer ese enlace entre el pueblo que estaba luchando y los sectores que estaban luchando contra el golpe de estado. Esto generó que los gobiernos que vinieron después del golpe de estado, particularmente el de Porfirio Lobo Sosa, que pertenece al partido nacional, que es el partido que sigue en el gobierno, generó todas unas condiciones desfavorables para nosotros, comenzando a pagar a destiempo. Es decir, después tenemos compañeros que se suscribieron hasta un año sin pago. Esto generó una huelga magisterial, o generó dos huelgas magisteriales que generaron represión. En Honduras nunca se habían despedido desde la aprobación del Estatuto del Docente, en el 97 se habían despedido docentes, ni se habían suspendido o sancionado. Se suspendieron a más de 303 compañeros y vivieron muchos despedidos. Tuvimos compañeros encarcelados por más de 15 días, de manera injusta. Esto permitió entonces generar todos los espacios para que se construyera una reforma educativa de corte totalmente neoliberal. La Secretaría de Educación ha reducido su presupuesto en educación alrededor de unos 89 mil millones de lempiras, lo que significa que es una suma bastante considerable. Por otro lado, se hizo una reforma en los pensum académicos, lo que ha restringido la cantidad de horas clases que los profesores le damos como servicio a nuestros educandos. En áreas fundamentales como matemáticas se han perdido casi 300 horas clases en todo lo que va de los bachilleratos. En el área de humanidades se han perdido casi 100 horas clases, y así en diversas áreas. Vinieron otras elecciones que dieron como ganador al actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, bajo también una cortina de fraude. Ese periodo también trajo protestas, pero no un ciclo de protestas tan violentas o tan fuertes como la del año 2009, pero sí hubo mucha oposición. El presidente que tenemos en la actualidad, yo me atrevería a decir que es el presidente más jodeado que ha tenido el país. Si uno va a fiestas, a estadios, a reuniones, en cualquier espacio donde haya aglomeración de personas, se escucha un fuera joven, es decir, el repudio es grande. Y partiendo de esto, el presidente de la República comenzó a generar una propuesta para que se reformara la Constitución de la República, o se hiciera una interpretación, mejor dicho, a la Constitución de la República para permitir la reelección, cosa que está totalmente prohibida por nuestra Constitución. Cualquier ciudadano hondureño o hondureña que promueva la reelección en el país, o un cambio en la forma de democracia que nosotros tenemos electoral, es acusado de traición a la patria y está en nuestros artículos petrios. Es decir, solo una Asamblea Nacional Constituyente lo podría cambiar. Pero él cambió a placer y a su antojo a tres magistrados de la Sala de lo Constitucional, y estos nuevos magistrados permitieron entonces que se inscribiera la candidatura de él, una candidatura totalmente ilegal. El movimiento popular y los principales partidos de oposición se nuclearon y generaron una alianza electoral para poderle derrotar en las urnas, derrota que se vivió. Aquí es palpable que más del 80% de la población está en contra del presidente actual, y el 80% de la población no necesariamente estuvo en resistencia. Tenemos casos de compañeros que apoyaron el golpe de Estado en el 2009, pero están en contra de la reelección de Juan Orlando Hernández, lo que quiere decir que la victoria de la alianza es una victoria abrumadora. Ellos comenzaron a manipular el sistema electrónico del Tribunal Superior Electoral, y además de ello, se comenzaron a manipular las actas y hasta las mismas urnas de votación. Es decir, que el fraude electoral que nosotros tenemos en Honduras es supremamente escandaloso, así lo ha dicho la OEA, y también en algunos tramos lo ha dicho la Comunidad Económica Europea. Nosotros como hondureños y como hondureñas estamos claros que en Honduras se ha habido un fraude electoral, hasta los mismos partidarios del presidente de la República que pertenecen a su partido, no pueden decir en la calle que fue un fraude electoral, que la alianza ganó las elecciones, pero lamentablemente el fraude se ha fraguado, hay una persecución muy terrible para la gente que estamos en contra de estos procesos. Hasta la actualidad hoy, 27 de diciembre, tenemos alrededor de 32 muertos, han sido asesinados o en las protestas o en seguimiento que los cuerpos represivos del Estado han generado a través de este tiempo. Creo yo que el pico insurreccional que nosotros estamos viviendo en la actualidad es más alto que lo que vivimos en el año 2009. La situación en nuestro país realmente no es fácil, es muy complicada, la gente tiene temor por su vida, nosotros los dirigentes estamos expuestos también a esta realidad. En la actualidad no han asesinado a ningún dirigente magisterial, no han asesinado tampoco a ningún dirigente político, pero sí están asesinando a la población en general, la represión es brutal. Hemos podido observar cómo las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional están disparando a mansalva contra manifestantes, introduciéndose a sus casas, que eso es totalmente ilegal. Han habido víctimas, niños, bebés, a causa de los gases lacrimógenos que han sido lanzados al interior de las viviendas que han muerto por asfixia. Lo mismo ha sucedido con ancianos y una cantidad considerable de jóvenes presos. Se aprobó también una ley de terrorismo y en la actualidad todo aquel que proteste, que se tome una calle, que se manifieste, puede ser acusado de terrorismo. Esta es una ley que también el presidente actual mandó al Congreso. Y en este contexto, si el fraude termina de consolidarse, el Partido Nacional tiene el control absoluto del Congreso de la República, tiene el Poder Ejecutivo a placer y tiene la Corte Suprema de Justicia, lo que quiere decir que nosotros vivimos en un estado de indefensión, donde no podemos ir a reclamar a una estancia legal, porque todos los reclamos que nosotros hemos hecho, simple y sencillamente dan fuera de lugar. Esta situación nos preocupa más cuando el gobierno de los Estados Unidos ha respaldado al presidente de la República y lo ha reconocido como presidente y muchos países aliados de los Estados Unidos también están reconociendo al presidente de la República, que debemos de decirlo y lo aclaramos, es presidente de la República a través de un fraude electoral descarado que ha traído mucha muerte a nuestro país. Y además de eso va a profundizar un modelo neoliberal que va a generar una crisis superior en el tema económico y esta desigualdad económica que está generando definitivamente va a generar aún mucho más violencia. Esos son algunos de los elementos y de las preocupaciones que tenemos, particularmente en el gremio magisterial se han vivido situaciones muy fuertes, en el instituto donde yo trabajo un joven asesinó al jefe de consejeros de nuestro centro educativo, lo que quiere decir que todo este ambiente de inestabilidad, todo este ambiente de pérdida del Estado de Derecho ha generado violencia y no solamente violencia contra los que estamos protestando, también ha generado violencia por los niveles de pobreza y desigualdad tan grandes que nosotros tenemos. Les agradezco por tomarse un tiempo para ver este video y por preocuparse por la situación que tiene nuestro país. Los esperamos con los brazos abiertos y esperamos que esto sirva para que nos ayuden a denunciar que lo que está ocurriendo en nuestra nación, lamentablemente la situación no es fácil, la violencia es extrema y esperamos pues que el pueblo hondureño pueda salir avante con esta situación. Muchísimas gracias.